15 varas, Sol General, come mierda. Y este hijo de puta de la federación, ¿qué piensan? Ey, ¿por qué no mejor me ponen aquí el trabuco de un sol y me dicen que les dé lo que ando? Ey, ¿para poder yo pagar esa final o me tengo que huevear dos fones de los cabales? Va, pues sí, porque te sabes que no es sola la entrada. Falta pa' ahí, va, un par de churritos, va, un par de chorreados. No, ve, pero este hijo de puta, a ver, ¿qué piensan? 15 varas. Ey, o consigo dos fones Simón, o me va a tocar vender mis herramientas de trabajo. Y así está, perro. Así que esos de las 42, o de las 101, 101B, ya saben, hijos de puta, me van a ayudar a pagar mi entrada porque estos culeros de la federación nos están hueveando. Coman mierda, hijos de puta.